El cantador flamenco El cantador flamenco Y nosotros no podemos menos que aprovechar Todo ese conocimiento periodístico que tiene Para hacerle alguna serie de preguntas Cantador, buenas noches ¿Cómo le va? ¡Olé! 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 Buenas noches a todos ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy buenas noches Gracias por venir, mire como la gente lo saluda Gracias por venir Como sabemos que es usted Que es usted un tipo Que le conoce lunga A esto de la actualidad, le pregunto Tenemos Tenemos y tiene usted también, obviamente ¿No? Muchas gracias El primer intendente socialista de la historia en Chajarí ¿Qué nos puede decir al respecto El primer intendente socialista de la historia en Chajarí? Marcelo Borguesán Pues claro que sí ¡Olé! ¡Olé! Ole, 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 ole Borgesán llegó con Macri ¡Olé! Borgesán llegó con Macri Borgesán llegó con Macri Aunque él es socialista Sí, señor Aunque él es socialista ¡Olé! ¿Cómo sería entonces? Pues diríamos que ¿Qué cosa? Intendente socialista ¡Olé! ¡Olé! ¿Lo ve, cantador? ¿Lo ve bien preparado a Borgesán para desempeñar el cargo de intendente? ¡Olé! ¿Lo ve listo? ¿A la altura de las circunstancias? Quiero su opinión No quiero otra Quiero la suya Esta es mi opinión ¡Olé! ¡Olé! Ojalá que la gestión Ojalá que la gestión ¡Olé! Ojalá que la gestión No me lo deje traumado ¡Olé! ¡Olé! Ojalá que la gestión No me lo deje traumado Si no vuelve loco el cargo Será un queso Rayado ¡Olé! ¡Olé! En vivo el cantador flamenco ¿Le puedo hacer una pregunta más? ¡Olé! Baila Celina Baila Celina Mientras vemos cómo baila Celina ¿Cuál cree usted, cantador? ¿Qué es el punto más más fuerte Con el que Borguesán toma esta gestión? ¿La obra pública? ¿Las viviendas? ¿Cultura y deporte? Obviamente que no ¿O cuál sería el punto positivo Le podríamos decir Con el que ya entra bien El nuevo intendente? ¡Olé! La ventaja con la que corre ¡Olé! 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 El queso no va a tener El queso no va a tener El queso no va a tener Ahora en su nuevo destino El queso no va a tener 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 Ahora en su nuevo destino Pepecino, que sacas a alguien del medio hoy, como hicieron con Pepino. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole cantador flamenco! Bueno, le pregunté cuál es el punto a favor y por el contrario, ¿qué cosa cree usted, cantador, que es lo primero que debería atender o corregir porque es ahora que asumió? Un punto flaco, el cual ya tendría que ocuparse. Y con esto me voy Con esto se va Y con esto me despido Y dice A ver Que tendría que ocuparse ya Borgesan A Borgesan yo le envío A Borgesan yo le envío A Borgesan yo le envío Una simple solicitud ¿Qué será? A Borgesan yo le envío Una simple solicitud Ya que hay alguien en turismo Ponga a alguien en salud Gracias cantador Baila Gonzalo El cantador flamenco Y toda la actualidad Que ustedes necesitan saber Su opinión única y particular De los acontecimientos Que nos rodean